Hola que tal mi gente, hola que tal Redis, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal más activo de las video reacciones, documentales, noticias, si eres nuevo viendo uno de mis videos quiero pedirte inmediatamente que te suscribas a este canal para que no te pierdas de nada en absoluto. En el día de hoy vamos a estar reaccionando a un temita del futuro fuera de órbita, yo soy el futuro fuera de órbita, la para de YC, de Chile para New York y de New York para Chile, ese mismito junto a Harry Natch, video oficial de JuJu. Ay Dios mío, ¿de qué se tratará esto? Esto está en tendencias en Chile, en mi país obviamente, saludo para mi gente chilena, besitos para ahí, saludo para Colombia, Argentina, Venezuela, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana que los quiero mucho, saludo para allá también y saludo para México, Perú y Bolivia y todos los que estén viéndome ahora mismo. Les vamos a dar fuego a este video, vamos a ver qué tal está y si te gusta, por favor deja un comentario también aquí abajo, recomienda este video, dale like, una meta de los 1000 likes no estaría nada mal, una meta por favor, démosle play carajo, quiero ver qué tan sorprendente es este video de JuJu. Wow, nos levantamos en el desierto bro, ¿dónde yo se está? ¿Y este? ¿Y este tipo aquí? Oh, el baby Yoda cabrón. ¿No tomó desayuno? ¿No tomó desayuno? Vamos a desayunar nosotros. Sí, ya. El Trix. Oye, oye, este el Harry Nash es bien chucheta el cabrón. Y se le salen disparates solo al brother ahí, habla y se le sale un disparate. ¿Y qué hace el baby Yoda ahí? Al parecer están cagados de hambre los cabrones. Trix. Me gusta ese cereal, es duro, duro. ¿Qué? No, no. Oh, qué asco, güey. Espero que se hayan lavado las patas después de comer cereal ahí en las zapatillas, obviamente, hermano. ¿Qué está pasando acá? Estos cabrones realmente tienen un flow único. Hay que decirlo, hermano. Yo no voy a negar eso. Obviamente ahí están comiendo cereal con fit de pies, hermanos. ¿Qué mierda? Qué flow. Esta es la misma jipeta. Es la misma jipeta que esta. Es la misma. ¿Y hoy? ¿No están llamando? ¿Y qué están esperando? Vamos. Corriendo. Carne fresca, dijeron los cabrones. Carne fresca que nos están llamando ahí para que le arreglen la jipeta, hermano. A ver. ¡Oh! Yo sé que estás horny. Vamos a montar una peli porni. Si te movías duro, yo sé que tú lo haces porni. Vamos a una suite, mami, que te voy a forni. Forni, forni. Dale, móntate en el car. Solo, mamá, no me la vaya a mascar. Si lo mueves rico, te llevo para madagascar. Me la vara, soy la vara. Así que ponte a bellacar, que yo ando con el futuro y de seguro voy a singar. Va a singar, va a singar, porque te gusta el avatar. Ahora está soltera, lo que quieres bellackear. Si tú eres de los míos, yo te voy a tocar. Yo te digo mi canal. Ustedes no me llegan, así que cambien de canal. Ella está soltera, el novio lo dejó. ¡Oh, qué flowcito, hermano! ¡Qué flowcito! El avatar. Y dense cuenta, por favor, lo que está saliendo aquí. Miren, por favor, estos cabrones están en el espacio. Pareciera como que estuvieran en Marte los cabrones. Mira la polera del avatar, por favor. Quiero que vean la polera con Dupac, con tremendo artista. Uno de los legendarios del rap también. Oye, qué outfit que se mandaron los cabrones. Pero el ritmo me está dejando así como... ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Oye! Basinga, basinga, porque te gusta el avatar. Ahora está soltera, lo que quiere es bellaquear. Si tú eres de los míos, yo te digo mi canal. Ustedes no me llegan, así que cambien de canal. Ella está soltera, el novio lo dejó. Te pegan los pueblos, pero nunca se quejó. Cogió paladico, se desacató. Los fly de Atradelli, botella y explotó. Ella está soltera, el novio lo dejó. Te pegan los pueblos, pero nunca se quejó. Ay, Dios mío. Ahí el Harry Nash dijo, hermano, ¿dónde te quedaste, avatar? Que te quedaste ahí con una chica ahí besándola, pololeando, como se dice en Chile. Culeando también se dice por ahí. Hermano, ¿qué pasó, avatar? Ahí quedó el avatar. Oye, mira, mira, mira las naves espaciales ahí atrás, hermano. Estamos en Star Wars, hermano. Star Wars aquí, obviamente, le dieron todo el toquecito a los cabrones. Efectos visuales y toda la cosa. Vemos que el Harry Nash sale con el ex está pegado. Ella tiene cuch, wiki, como que se pega la canción, ¿no? Hermano, mira atrás, por favor. Vemos. ¿Qué es esto, por favor? Estos están en la escena de Star Wars, hermano. Esto es una escena de Star Wars. El avatar realmente se enloqueció ahí con el Baby Yoda, cabrón. Dinero, dinero, yo te lleno la cartera. Si tú me vieras de una vez te desespera. Él es de tu pololo todavía con la pera. Quiera. Con la pera. Quiera. Con la pera. Ella está soltera. El no lo dejó. Despegar los pueblos, pero nunca se... Está duro, no está duro. Sinceramente hay que decirlo. Realmente esto está duro. Está prendido en fuego, hermano. Qué tremendo tema. Obviamente saliendo fuera de lo común. Me refiero a que es un tema que no habíamos escuchado hace ratito ya, sinceramente. El de los Flytilo Domi haciendo money. Los Flytilo Domi. Ese también estuvo duro. Pero este también me estaba gustando demasiado. Me recuerda a esos momentos, de hecho. Están bien locos estos cabrones. ¿Cuántos tienen que haber fumado ahí? Después de grabar este video, el Harry Nach. Saludos para Harry Nach ahí en la casa. Si es que está viendo este video. El cabrón que deje un comentario acá abajo. El loquito. Qué tremenda animación, brother. Mira eso, por favor. No, se pasaron los cabrones. En el antes igual salió una animación del Harry Nach. De verdad que le pusieron empeño con este video, hermano. Se dedicaron 100% a todo. Yo te digo mi canal. Ustedes no me llegan, así que cambian de canal. El baby Yoda se comió la película, sinceramente. Quiero ese maldito muñeco en mi cuarto, hermano. Quiero ese maldito muñeco. Se los dije, se los dije que los cabrones lo hicieron volado. Pero el futuro dice que lo hicieron curado, volado, empastillado. Toda la mierda, cabrón. Conjunta. Oye, que le dan con el baby Yoda, hermano. Dejen ese baby Yoda tranquilo, por favor. Mira una nave espacial. Porque es que es esto, hermano. Qué tremendos efectos te van a dar a los cabrones. Estamos quedando con Tokio, China y Japón. Ok, Redis. Ok, mi gente. Llegaríamos hasta aquí con esta reacción. Espero que te haya gustado ahí el futuro fuera de Olvita con Harry y Nach. Pasándose a full los cabrones. Realmente me gustó mucho este video. Ju, 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 ju. Se llama esta canción. Así que compártela, dale like, obviamente. Dale like a este video. Y suscríbete si te ha gustado. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós, Redis.